Código de mujer Acabe, destápate No te mientas, no eres hija de la sombra Píntame, tócame Aclárame, luz en luz Vivo negro, claro oscuro Ven y píntame tú Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, grama de azul Soca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Tus colores Tus colores Tú y yo La fusión Tónica Tecnicolor De color De agresiva Me prendiste la vida Uh, 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 uh Cielo turquesa, café bambú Alma violeta, grama de azul Soca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Uh, 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 uh Oh, 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 oh Tus colores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tus colores Rojo, magenta El zambar azul Bronce, canela, granate Y de estufa Verde, escalata Sepia de gris Respiro negro Si no estás tú Cielo turquesa, café bambú Alma violeta Cielo turquesa, gama de azul Loca mulata Loca mulata, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tus colores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cielo turquesa, quiero tu turquesa Cielo turquesa, café bambú Cielo turquesa, café bambú Alma violeta Cielo turquesa, gama de azul Loca mulata Loca mulata Cielo turquesa, quiero tu brillo, quiero tu luz Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Gracias.